El censo se está implementando a nivel nacional y los equipos encargados de recopilar la información poblacional siguieron recorriendo el territorio como parte de este proyecto estadístico, el más grande en la historia del país. A partir de la información recolectada, se podrá reconocer las principales necesidades de la población, lo que servirá de insumos para que el gobierno continúe formulando políticas públicas eficientes en beneficio de todos los salvadoreños. Sí, ahorita todo bien, gracias a Dios. Primera vez que hago esto porque nunca lo había hecho. Ahí está que sí está bien todo lo que están haciendo ahorita por el pueblo. Las preguntas sí están bien, no hay problema ahí, todo es normal. Pues yo no me sentí nada que haya comprometido en algo, no que solamente preguntas que lo necesaria de lo que iban a preguntar, pues nada de qué. Los encargados de realizar el censo explican a la población que esta dinámica tiene como propósito conocer la cantidad exacta de cuántos salvadoreños habitan en el país, cómo están distribuidos y cómo viven. Son diversas zonas las que están siendo visitadas diariamente con más de 10.000 censistas y supervisores de brigada. Están a cargo de recolectar la información, cada uno ha sido dotado de dispositivos móviles, siendo este el primer censo que es realizado de forma 100% digital, como parte de la apuesta hacia la modernización de esta gestión de gobierno. El último censo se realizó en el país en el 2007, es decir, hace 17 años. Este fue hecho con papel y lápiz, lo que representaba un riesgo de que la información se perdiera o dañara, y que con este censo digital se podrá tener información a tiempo real y se optimizan recursos y tiempo. Con edición de Gustavo Reyes, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.